Como ya es una tradición desde hace 46 años en la parroquia de Amuquí, cuando llega el mes de marzo se inician las fiestas del obo. La tarde del viernes anterior se realizó el pregón de fiestas que recorrió sus principales calles. Como año tras año nosotros celebramos nuestra fruta tradicional y exótica como son la fruta de los obos, entonces por ende son las fiestas de los obos en honor a esta fruta tan conocida a nivel nacional e internacional. Don Gilberto Castro es habitante de Amuquí. Desde hace 15 años se dedica a la comercialización del obo y algunos de sus derivados. Él nos cuenta como esta fruta llegó al sitio. Se dice que los antiguos mayores, que el obo precisamente ha sido traído por los padres jesuitas, o sea del África, y que ellos buscaron el clima más apropiado como para prenderle el obo. Entonces fue el clima este, porque mire que todo el Valle del Chota es caliente, pero no se da como se da netamente aquí en la parroquia de Amuquí. Y es que para los turistas que recorren el Valle del Chota, una parada para refrescarse con los helados de obo es obligatoria. Ellos consideran que estas fiestas se las debe conservar. Eso es lo que pedimos a Dios, que en todas las partes, en todas las partes de nuestro querido Ecuador, sepan rescatar los valores que en cada una de esas ciudades, pueblos, su tradición lo tiene, porque es bueno rescatar lo autóctono de nuestro país. La edición 2015 de la Fiesta del Lobo se realizará desde el 6 al 15 de marzo, incluye una variada programación. Tenemos por ejemplo, trabajamos la Semana Cultural del 9 al 13 de marzo, tenemos la Semana Cultural, luego continuamos el día sábado con el gran festival de la música, como con la presentación de Américo de Yo Me Llamo, también tenemos la presentación de Marabú, de Villa Mauta y de igual manera con un poco de salsa choca. Para las fiestas de Lobo, en Ambukí, la Junta Parroquial invirtió un presupuesto de 8 mil dólares. Con imágenes de Diego Martínez, Paolo Ponce, Prisma Informativo.